¡Suscríbete al canal! Esta es nuestra casa. ¿Te gusta? Este es el baño. ¿Qué pasa? Te hablo tu padre de mí. ¿Qué pasa? ¿Por qué Daniel es así? Sé quién eres. ¡Canta, Clara! ¡Canta! Es ella, Daniel. Es ella. ¿Quién eres? Es Julio. Me hace recordar cosas que pensé que había olvidado. ¿Quién te las ha regalado? Es un secreto. Su padre vino a verme porque tenía miedo a ella. ¡Papi! Daniela, Daniela lo ha pasado muy mal y yo no voy a permitir que a nadie le vuelva a hacer daño. ¡Adiós! ¿Dónde se puedes quedar? No le diré a Laura quién eres. ¿Quién soy yo? Tú ya lo sabes. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!